Hola chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Y bueno, este vídeo chavales, que sepáis que es muy importante Os avisé ayer de que iba a subir un vídeo próximamente Que iba a ser muy importante, en el que iba a necesitar vuestra ayuda Pero, mientras voy diciendo esto, voy a poneros de fondo un vídeo de Infinite Warfare Por si queréis verlo, pues para no queréis escucharme y queréis ver una partida, pues ahí la tenéis Básicamente chavales, hace un mes y pico, hace dos más bien Hice un vídeo en el que os proponía la idea de que Hiciésemos un vídeo en el que se recopilasen los fails que vais encontrando en los juegos Por ejemplo, ya sabéis que yo tengo una serie que de vez en cuando voy encontrando en los juegos Unos bugs y yo voy recopilándolos y luego todos esos los aglomero en un solo vídeo Os propuse la idea de que todos los vídeos, todos los bugs y todas esas cosas que tuvieseis Me las mandaseis y sigues podiendo mandármelas Me han mandado tres clips en ese momento, por eso no pude hacerlo, con tres no puedo hacer un vídeo Y por eso mismo, quiero recordaros, a ver si por lo que sea tenéis algo que lo llevéis a cabo Porque es un vídeo que me apetecería hacer, aglomerar todos los bugs y cosas raras que aparezcan en los juegos Como os dije en su momento, por ejemplo, imaginad que estáis jugando a Uncharted y os caéis del mapa O por ejemplo, que estáis jugando al Assassin's Creed y de repente salís volando hacia arriba O que estáis jugando al Call of Duty y de repente tiene el arma aquí O sea, no sé cómo decir, o sea, cosas muy raras, ¿vale? Bugs, en ese sentido, todavía me lo podéis mandar Pero bueno, no era esto exactamente lo que os quería decir en el vídeo O sea, esto es básicamente para recordaros que todavía podéis hacerlo Lo único que como fue hace tres meses y hace tres meses tenía menos de... Diez veces menos que las visitas que tengo ahora mismo Pues mucha gente no se dio cuenta Entonces, por favor, recordad que vais a tener un correo en la descripción Y os lo voy a poner aquí todo el rato en pantalla Donde me podéis mandar los clips que queráis Me lo podéis mandar por mensaje privado por YouTube O al correo ese que os estoy comentando Me lo mandáis todo con un asunto, por ejemplo, de bugs y ese vídeo, por ejemplo, ¿vale? Eso en cuanto a los bugs Luego, me gustaría hacer, chavales, una cosa Llevo meses, bueno, más bien años Este año, o sea, años estoy diciendo desde que empecé Call of Duty A jugar a Call of Duty en YouTube Yo allá por 2012 se me ocurrió la idea de hacer un top estupi-muertes Y diréis, ¿qué coño significa el estupi-muertes? Pues muertes, estupias o estupias-muertes Entonces, he recuperado esa idea y me gustaría hacerlo ahora Es decir, pero sin ese nombre, con otro nombre Con top fails Y así podemos hacer un poco más grande el top Y en vez de que sea solo de Call of Duty O solo de un juego Vamos a intentar hacerlo de varios juegos Es decir, que puede ser, por ejemplo, fails de Call of Duty Fails de Battlefield Fails de GTA Fails de Destiny Siempre y cuando los entienda, pues los pondré en el top Pero, o sea, por ejemplo, fails de Rainbow Six Fails de... pues no sé De lo que sea Un fail... A poder ser en multijugador Pero bueno, si os ocurre lo que sea también en la campaña También puede servir Básicamente, quiero que sea un top fails Que eso básicamente es lo que puede pasar a cualquier persona O sea, por ejemplo Imaginaos que estamos jugando a Call of Duty Y de repente estamos jugando Y nos encontramos a un enemigo Vamos a cuchillarlo y fallamos Él también Nosotros también Él también Nosotros también Él también Y así unas cuantas veces seguidas Por ejemplo Es una idea que se parece mucho al top mancadas Que hizo Jumpa en su día Por eso yo no llevé a... A... A cabo este top mío Porque le dije Ya hay uno Pues no voy a hacerlo Esos estúpidos pensamientos que tenía en su día De que ya hay uno No lo voy a hacer Y luego resulta pues que No he hecho muchas cosas Porque ya hay uno O sea Y luego resulta que Yo ya lo había pensado antes O lo que sea Pero luego a la hora de llevarlo a cabo Pues he tardado un poco más Entonces por eso mismo No los he llevado a cabo Vale Eso en cuanto a los top Me gustaría por favor Que si me mandáis un clip Para este vídeo Que os estoy diciendo El top fails Pues que me pongáis En el asunto Top fails Los subáis en Oculto Importante En oculto O en público Me da igual Pero que lo pongáis Como asunto Top fails Y así los puedo identificar Y me lo mandáis al correo Que vais a ver en pantalla Que lo lleváis viendo un rato largo O al correo Mensaje privado de Youtube Eso por ahí Y luego también me gustaría Chavales Hacer una cosa Esto lo llevo pensando Muchos años Y yo siempre Ya sabéis que me gusta El tema de los clips ¿No? Ya sabéis que al igual que a Rumi Mis colegas y así Nos gustan mucho los clips De los juegos ¿No? Por ejemplo De Call of Duty Entonces se me ha ocurrido La idea De hacer Como momentos épicos De Call of Duty Pero en vez de comentados Que sean Con música de fondo Y editadillos O sea básicamente Haceros como si fuese Un montaje Con cada clip Que me mandéis Cada uno de vosotros Aglomerarlos todos En un vídeo Sé que hay una persona Que lo hizo muy parecido También en el canal De Ivan Forever Que no me acuerdo Como se llamaba Anónimo o algo así Que era Básicamente parecido Pero bueno Esto yo también lo pensé En su día básicamente Porque se me ocurrió En base a otro canal Que os lo voy a decir Se llama Prestige Clips Que ahí pues la gente Mandaba Entonces mi idea era esto Para que así Puedo incluir Una cosa que me gusta A la vez que puedo Ayudaros a promocionaros A vosotros O sea serían Tres maneras O sea ocuparíamos Tres maneras Nuevas de promocionaros En el canal Que sería con lo que os he dicho Con lo de los bugs Con lo del El top fails Y luego también Con lo de los momentos épicos A poder ser de momento Sería en Call of Duty Serían clipazos En Call of Duty Pero bueno Si veo que me mandáis Por ejemplo clipazos O momentos épicos De Battlefield Pues también podremos Hacer una sección Solo de Battlefield O de los dos O sea Pero básicamente Me gustaría que haya Mucha respuesta en esto Por eso tendréis que mandar Mucho 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 contenido Para poder seguir adelante Y poder ser Decírselo a vuestros compañeros Amigos o lo que sea Pues para que tengamos aquí Mucha afluencia de contenido Y pues podamos llevarlo a cabo Porque sé que En un canal de mi nivel Es muy difícil Llevar a cabo Este tipo de proyectos Porque normalmente la gente No va a mandar clips Tengo que deciros chavales Que si este vídeo Lo subo Y luego no lo llevo a cabo No es porque no quiera Es porque no he podido Por los clips O los clips no valían O los clips no han llegado O los clips no los he podido Llevar como yo he querido Pero básicamente no es porque no he querido Así que chavales De verdad por favor Me gustaría que me ayudaseis En ese sentido Porque siempre he pensado Que me encantaría Incorporar una forma De ayudaros A conoceros Porque igual que a mi Me ha gustado mucho Aparecer en canales De otros Por ejemplo en tops Pues me gustaría también Que la gente tenga Esa oportunidad en mi canal Y luego a su vez Me gustaría también Incorporar Algo de variedad Al canal Que no solo sean Partidazas de Call of Duty O sean guías O lo que sea que sea También algo aparte Por ejemplo el top fail Sería un top totalmente comentado El momentos épicos Sería con música Sería más A ver Con música en plan Inmotivante Luego por ejemplo El bug sería totalmente editado Y también sería todo En plan gracioso Sería como añadir Tres estilos diferentes Un comentado Un gracioso Y un épico Para añadir más variedad Y eso sería una de las cosas Que he estado pensando Y luego también La última Que esta la tengo un poco más remota Porque es que esto Me necesito mucho vuestra ayuda Estoy pensando en incorporar Vídeos Ya os lo dije De si te ríes Pierdes De retos O de challenges O de challenges Ojo a la frase De challenge O de cosas En plan Random Yendo yo al gimnasio Un día en mi vida Y todas esas cosas Y entonces Para ese tipo de cosas Se me había ocurrido En vez de mezclarlas En un canal Que ahora mismo Con su contenido principal Es el Call of Duty Meterlo en un canal Por ejemplo Podría ser el canal secundario Que tengo en la descripción Que se llama The Shabbats Que ahora mismo Solo tienes Y suscriptores Pero bueno Había pensado Reutilizar ese canal Para subir ese tipo de vídeos Me gustaría Ver si os parece buena idea Yo os lo voy a poner En la descripción Si queréis Lo podría llevar a cabo ahí Si no pues Pues no Pues de verdad chavales Necesitaría Vuestra ayuda total Y absoluta En este sentido Recordad Bugs Mandarme todos los que podáis Mensaje oculto O sea No Mensaje Vídeo oculto Con asunto de bugs Top fails Asunto Y el vídeo Y luego también Clipazos Ponerme momentos épicos Y Los clips Así que nada chavales Por favor Mandadme todas esas cosas Y a ver si las podemos llevar a cabo Espero poder ayudaros Espero que me podáis ayudar Like favorito Si os ha gustado Compartidlo con todo el mundo Que podáis Para que podamos llevar Este proyecto a cabo Y nada Nos vemos en próximos vídeos Adiós UAV listo